Ni lo entiendo Señor, amor inagotado, amor sin fin Dulce Jesús, dulce Señor, Tú me amaste a mí Oh, Tu amor envuelve, besos tiene amor sin condición Me persigue y deja las comenta y vuelve a morir No pude ganarlo y vencerlo Y Tu amor se entregó por mí Señor, Tu amor envuelve, besos tiene amor sin condición En ese momento levanta tus manos Señor, te quiero sentir de su amor Un abrazo, Señor Quiero sentirte aquí a mi lado Que Tú no me has dejado Oh Señor Jesús, y en ese lugar Señor, y en ese lugar Queremos más y más, queremos más de Ti, más y más de Ti Te amamos Señor Enseñanos Señor Oh, gracias Jesús No, 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 no hay sombra que no alumbres Monte que no escales para encontrarme a mí Señor, aleluya 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 No hay pared que no derrumbe Si no quiero los ojos La recopla de a mí No hay sombra que no derrumbe No hay pared que no derrumbe La recopla de mí No hay pared que no derrumbe